La huelga es el único camino que nos dejan abiertos las autoridades para encauzar nuestras peticiones y la defensa de la libertad de expresión y de reunión. Queremos que el pueblo tenga verdadera representación democrática. Luchamos contra los líderes corruptos, los malos funcionarios y todo lo que entorpece la justicia social. Así lo declaró hoy el Comité de Lucha de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tono y el contenido de esta declaración sintetizan los de todas las asambleas que siguen teniendo lugar tanto en el Politécnico como en la Universidad. Además, los alumnos de la Vocacional 5 advirtieron que no levantarán su paro mientras sus compañeros sigan encarcelados y la policía no desaparezca de las puertas de la Boca 7. Por su parte, el Comité de Lucha de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Politécnico comunicó a los procuradores que su asamblea general resolvió el día 4 continuar en huelga ya que no se ha solucionado el pliego petitorio y son unos cuantos los estudiantes que han sido liberados. El Comité manifiesta en el mismo escrito su total apoyo al Consejo Nacional de Huelga y señala que sólo las asambleas de las escuelas decidirán sobre los métodos de lucha a que recurra el movimiento. Los alumnos de la Vocacional 2 denunciaron que dos de ellos fueron brutalmente golpeados por dos agentes de civil cuando iban a una asamblea en el auditorio de su plantel. Los jóvenes, conmocionados, agregaron que sus atacantes huyeron. Teresa García Viña, estudiante del segundo año en la Escuela Normal de Atequiza, Jalisco, consignada por la Procuraduría de la República acusada de acopio de armas, ratificó su rechazo a los cargos que se le hacen. Fue detenida el 2 de este mes en Guadalajara al llegar en un autobús de su escuela con 16 compañeras con quienes había realizado una visita académica a Sonora. Según declaraciones de los agentes que Teresa refuta, le encontraron en la maleta cuatro pistolas y cartuchos de diferentes calibres, además de recortes de La Voz de México, periódico del Partido Comunista. La Unión Nacional de Mujeres Mexicanas solicitó a la Procuraduría de la República que sean revisados los procesos contra todas las mujeres detenidas por su participación en el movimiento estudiantil desde el 23 de julio y de todas las presas políticas encarceladas con anterioridad cuyos nombres se enumeran. El procurador no ha dado a conocer su respuesta. Esto es un resumen de lo ocurrido el día de hoy, 6 de noviembre de 1968.